¿Cómo estás? Bien. Mi mamá me dice que si salgo del cuarto me voy a desaparecer y ella también. La van a matar. ¿Y tú no vas a la escuela? La niña está enferma. ¿Alguien te visita? Necesita medicina, necesita atención. Cuéntame. Hombres. ¿Hombres? ¿Que tú no conoces? ¿Y qué hacen cuando te visitan? Me tocan. No, o sea, eso no puede... ¡Cállese! ¡Cállese la boca, señora! Déjeme decirle... Ejita, ven conmigo. ¡Cállese la boca! Doctora, usted... Yo no vine aquí a esto. Esto se ha revelado. A gracias a Dios. Sí, y yo me llevo a mi hija. Yo me llevo a mi hija porque... Dile al teniente que pase. Y me voy de aquí porque yo definitivamente no vine a esto. Teniente Fuentes, dile que pase. Pero ella se cree que saliendo por esa puerta es suficiente. Yo me llevo a mi hija. Yo no vine aquí a esto. Y todo...